¡Crépese! ¡Para necio! ¿Y no dices más? Pues para qué más. El papel de odoro cierra. ¿Qué es esto que hace, señora? Necedades de amor llenas. ¿Pero a quién tienes amor? No le conoces, bestia. Muchos aquí en mi casa lo murmuran hasta las piedras. Ya el papel está cerrado. Solo el sobrescrito resta. Pues pon, Teodoro, para ti. Para ti. Y no lo ve a Marcela, que quizá lo entenderás. Cuando despacio lo leas. No hay confusión tan extraña. ¡Miquel! ¡Miquel! ¿Qué te ha dicho la fondesa? Que he estado temblando detrás de la cita puerta. Dijome, dijome que te quería casar con Fabio. Y este papel que escribí es que despacho a sus tierras por los dineros del doce. ¿Pero qué dices? Solo que sea para mí. Y que ni de bromas ni de veras tomes mi nombre en tu boca. ¡Pero te amo! ¡Es tarde para quejas! ¡Ay, Dios mío! Señora, este ando leyendo tu papel. Y bien mirado, halló que mi cobardía procede de tu respeto. Y pues soy culpado en tenerle como necio a tus muchas diligencias. Y así, a decirme resuelvo que te quiero. Y que es disculpa que con respeto te quiero. Temblando estoy. Teodoro, no te espantes. Teodoro, yo te lo creo. ¿Por qué no me has de querer si soy tu señora? Y tengo tu voluntad, mi gata. Pues testigo y favorezco más que al resto de los criados. Ese lenguaje no entiendo. No hay más que entender, Teodoro. Enfrena cualquier deseo. Porque una mujer tan principal y no haciendo tus méritos tan únicos, basta un favor muy pequeño, para que toda la vida vivas honrado y contento. Perdóneme, pues, señoría, el atrevimiento. ¿Para qué puede ser bueno haberme dado esperanzas, que en tal estado me han puesto? Pues como sabe que hay casi un mecho enfermo en una cama. Luego, ¿qué tratamos de esto? Si cuando ve que me enfrío, se abraza de vivo fuego. Y cuando ve que me abrazo, se hiela de puro hielo. Dejárame con Marcela. Ah, más bien le viene el cuento del perro del hortelago. No quiere, abrazada en celos, que me case con Marcela. Y si dejo de mirarla, luego busca por hablarme algún enredo. Pues coma, o comer, deje. Que yo no me sustento de esperanzas tan cansada. Eso no, Teodoro. Aciérdate que con Marcela no ha de ser. En cualquiera que se ve por los ojos. Porque en Marcela no hay remedio. ¡Oh, no hay remedio! Pues quiere, monseñoría, que si me quiere y la quiera, ande a probar voluntades. Ella me adora a mí y yo la adoro a ella. Y es muy honesto, este amor. ¡Píltale, infame! ¡Aleidio! ¡Y os da de nuevo! ¿Qué hace, monseñoría? ¡Dalos por sucio y grosero! ¡Estos bocetones! Pues siempre tengo que venir, acabados los sucesos. ¡Ay, Tristán! ¡Señor! ¿Qué es eso? ¡Sangre en un pañuelo! No te espantes, que está loca de un amoroso deseo. ¿Y cómo el ejecutarle? Tienes Fonor por desprezio. ¿Quiere deshacer mi rostro? Porque es mi rostro en el espejo, adonde mira Fonor. Y en vez nace en verle feo. Pierdo el sexo de ver que me está dorando y que me aborrece luego. Y si dejo de mirarla, luego busca por hablarme algún enredo. No lo dudes. Naturalmente es del hortelano el perro. Ni come, ni comer, deja. Ni está afuera, ni está adentro. ¡Leodoro! ¿Señora? Solo vengo a saber cómo te hagas. Bueno, esto. ¿Estás bien? Sí. ¿Cómo dirás a tu servicio? Y no puedo estar mucho a tu servicio, siendo tal el tratamiento. Que poco sabes. Tampoco. Que te siente y no te entiendo, pues no entiendo tus palabras. Y tus bofetones siento. Si no te quiero, te enfadas. Y enojas te si te quiero. Escríbeme si me olvido. Y si me acuerdo, te ofendo. Tú pretendes que yo te entienda. Y si te entiendo, soy neto. Mátame o dame la vida. Dame ella tantos estrenos. Me viste sangre. No. ¿Dónde tienes el pañuelo? Aquí. Enséñamelo. ¿Por qué? ¿Por qué? Esta sangre quiero. Y háblale a Octavia, quien mande que te diese dos mil escudos. ¿Para qué? Para hacer pañuelos. Pero qué encantamientos son estos. Dos mil escudos me ha dado. Y dice que son para pañuelos. Ah, pues yo por ese precio recibí otros cuatro bofetones. Pues llegó el mío con sangre. Y dice, dulcella, por las narices. Pues manda mala por el perro. Pues después que muerden. Alaba. ¡Estuviste! ¡Estuví! ¡Y que le hacía! ¡Que le hacía! ¡Pofetón! El ser vivo tiene ocasiones, pues no lo son para mí, que al poner a una mujer de aquellas prendas la mano al gusto de un hombre, es llano. ¿Qué otra ocasión puede haber? Es que ella es mujer y él es criado. Son perdición, soniquita, y yo entiendo que el pensamiento tan bizarro del hombre y de la mujer, vierro y barro, y no me espanto, pues acercándose tanto, por fuerza, ande a romper. La altivez y la bizarra de Diana me asombraron, y bien puede ser que yo ese día viese, pero no viese, la grandeza de Teodoro. Y antes de que esto se haga en Nápoles, y el decoro de vuestra sangre es ofenda, sea o no sea verdad, ha de morir. Y es pie de matarle, aunque ella no lo entienda. Pues podrá ser. Y bien podrá ser, pues hay en Nápoles gente que lo que no lo recibe, en sangre te lo ha de devolver. Pues por la brevedad os ruego. Hoy tendrá su justo paz, semejante atrevimiento. Y os diré, que si no mudo los bolos de la fortuna, en breve seré secretario del secretario. Y mucho merced de hacé, la condesa, a vuestro amo, no cristal. Dejémonos de favores y fortunas, y bebamos. Celia. Señora. Señor. Llama a aquel hombre. Allí me llama un príncipe, y no puedo rehusar a ver qué manda. Tómese siete u ocho espumosos, y dos dedos de aguardiente, en lo que me informo de su gusto, ¿vale? Pues despachas a prisa. Iré volando. Señores. El veros entre tanta, de tanta, tanta valentía, nos ha hecho preguntarnos al conde Federico, y a mí, si seréis hombres, para matar a un hombre. Vive Dios, que estos son los pretendientes de mi ama, y aquí hay algún enredo. Fingir quiero. ¿No respondéis? Sí. Me estaba imaginando si se están burlando de mi modo de vivir. Pues, ¿conocéis a Héctor? Sí. Pues no soy Héctor. Ay. Ni menos mal. Porque si él fue el héroe de Troya, yo le hago eso. Este es para qué, el hombre que buscamos. A ver, ¿os damos el dinero que quisieres? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?